Para cerrar lo de la participación de ayer, porque bueno, fue muy corto y de verdad para nosotros es muy importante, muy importante el significado que tiene, la trascendencia que tiene eso que vivimos ayer, no solamente para los chavistas. Yo quiero hablarle al resto de la población, porque fíjate tú, eso es una señal, una demostración, un ejemplo de lo que es el ejercicio pleno de la democracia. Mira, nosotros hicimos ayer recorridos por los centros electorales aquí en Caracas, y además, bueno, del entusiasmo con que estaba participando la gente y llevimos a los candidatos y a las candidatas, así como estamos tú y yo ahorita, o sea, tú eras candidata y yo también y estábamos aquí, bueno, ayudando, repartiendo café entre la gente que estaba allí, cada quien con su hojita donde decía vota por mí, ¿no?, que lo habían hecho caseramente, pero se hizo ese ejercicio. ¿Y eso se permite en unas elecciones, que haya este tipo de proselitismo afuera tomando café con panfletos? No, bueno, no panfletos, pero la gente tenía su chuleta de cómo iba a votar. Sí, era permitido porque era una elección entre nosotros y por la base, me explico. Lo que estaba era la guía de orientación porque había 463 mil candidatos y las listas eran, los tarjetones eran de aproximadamente 200, 150 personas en lista, ¿no?, tenían los numeritos allí. Pero yo lo que quiero destacar es la posibilidad que tenemos los venezolanos y las venezolanas de dirimir cualquier diferencia, cualquier, en este tipo de procesos que son democráticos, esa participación masiva desde la base da la certeza de que quien ahora, militando en las filas de la revolución o quien participe en un consejo comunal o quien esté organizando una comuna, va a tener allí en el seno de su propia comunidad un vocero y un vocera o una vocera que va a ser el articulador entre esa comunidad y, por ejemplo, el partido de gobierno y, por ejemplo, el gobierno de calle porque después que se eligen ahora, se eligieron ahora los jefes de los círculos de lucha, ahora estos jefes de círculo de lucha van a reunirse este fin de semana y el próximo con la UVC y allí se van a determinar 10 patrulleros y patrulleras por cada UVC y esas patrulleras y patrulleras, cada una tiene una competencia. Está, por ejemplo, para que hablemos del tema de la comunicación después, pero hay un patrullero de comunicación que además ya está funcionando en el partido desde hace mucho tiempo porque cada UVC tiene un vocero de comunicación y propaganda. Pero hay también un enlace con el gobierno de calle, hay también un enlace con las misiones socialistas, en fin, se trata de esa organización popular desde la base que es el sentido, es la esencia del plan de la patria, que es la esencia de esta etapa de la revolución bolivariana como bien ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Usted habla de la organización popular desde la base, la importancia de la democratización, la voz del pueblo y el gobierno de calle. Todos estos elementos también funcionan para esta recolección de firmas que está llevando voluntad popular para la constituyente. Cuando usted habla de organización popular desde la base, la democratización, la voz del pueblo y el gobierno de calle, funciona para esta jornada de voluntad popular. Yo creo que habría que preguntárselo a la gente de voluntad popular porque yo veo que hay una falla que además en ese partido es reiterada, que es que la promesa electoral tiene una base falsa. ¿Por qué? Porque, mira, te voy a hablar del año 2002, después del sabotaje petrolero, que fue el segundo golpe de Estado de ese año 2002, el mismo señor López, el mismo partido que en ese entonces era Primero Justicia, sí, pero él fue el que lideró eso, hizo creer al electorado de oposición que iban a ir a un referéndum consultivo para salir del presidente Hugo Chávez, a un referéndum consultivo, que no es la figura que establece la constitución. No, fue una promesa falsa que terminó como la promesa falsa. ¿La constituyente es una promesa falsa a su parecer? No, 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 yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que lo que está diciendo voluntad popular, que además tiene unos muchachos de liceo, menores de edad, en este momento en los bulevares de Caracas los he visto, muchachos menores de 18 años, que tú le preguntas, mire, ¿para qué está recogiendo firma? ¿Qué es una asamblea nacional constituyente? Yo no sé, a mí me mandaron a hacer esto. Pero, ¿qué te quiero decir? Nosotros vamos a unas elecciones parlamentarias el próximo año, ¿verdad? Nosotros vamos a unas elecciones parlamentarias el próximo año. Los mismos líderes de la oposición han dicho que debe concentrarse las fuerzas en una elección parlamentaria. Habría que preguntarle a la voluntad popular cuál es su propósito, pero no es una constituyente una iniciativa para salir de ningún gobierno, una constituyente es una iniciativa para refundar las bases democráticas del país. Yo esa promesa no la veo en lo que está haciendo en este momento. Nosotros tenemos que ir a una pausa comercial, se nos fue el tiempo, diputada, tenemos que hablar de este proyecto de la Ley de Comunicación Popular. Eso lo vamos a hacer al regreso de Primera Página, 6 y 58 minutos de la mañana. Ya regresamos. Usted está viendo Primera Página. El exceso de azúcar es muy peligroso porque genera enfermedades graves de las cuales es difícil salir. Busca en tu farmacia SAS tu guía para una alimentación con menos azúcar de la campaña Juntos contra la Malnutrición de Farmacia SAS y Fundación Bengoa. Gracias por comprar en Proceín. Gracias. No, no es un error. No podrás creerlo. Proceín. Excelentes precios. Parabrisas del Este, venta e instalación de parabrisas, reparados, mecanismos de puertas, motores, elevadores de vidrios, papel ahumado y de seguridad. Y si tienes una gotera en tu parabrisas, te la corregimos. Y ahora, restauramos tus faros. Ven y visítanos. Avenida Principal Cementerio del Este, La Guairita. Parabrisas del Este. Un nuevo despertar con todo el confort en la isla de Margarita. Residencias Coralina, única en su estilo. Todo lo deseado en modernos y cómodos apartamentos, piscinas, gimnasios, sauna y áreas verdes. Un gran motivo para asegurar tu futuro y el de tu familia. Contáctanos a través de www.residenciascoralina.com o llámanos por los números que ves en pantalla. Residencias Coralina en Margarita. Más que para vivir, un espacio para disfrutar. A ver, ¿qué eran ustedes para ganarse un millón de bolívares? Yo invitaría a sus amigos a la casa y hasta les cocinaría. Yo cuidaría a mis sobrinos todo un mes. No vale. Yo puedo ganar eso más fácil con el BBVA provincial. ¿En serio? Ya no tienes que hacer cosas extremas para ganar. Tenemos más de 2 millones de bolívares en premios para ti. Usa tus tarjetas de crédito y participa por un millón de bolívares o uno de los 10 premios de 50 mil bolívares. También podrás ganar 250 mil bolívares acumulando provimillas especiales en tu cuenta corriente. Ganar es fácil. Participa. BBVA provincial. Adelante. A continuación, primera página, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de producción nacional. 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 Gracias por ver el video